8 trucos infalibles que deberíamos probar Hay ocasiones en las que nuestra regla se retrasa y, a pesar de sentir molestias, no hay rastro de ella. En esta situación, lo mejor es estar tranquila, ya que puede ser por muchas razones. Si crees que existe la posibilidad de embarazo, lo primero que deberías hacer es realizarte una prueba de embarazo después de los 7 días de retraso para poder descartarlo. Si lo descartas, puedes probar algunos remedios caseros que conseguirán que te baje la regla. 8 trucos para conseguir que te baje la regla. 1 té de salvia. Este remedio es muy efectivo para regular la regla y controlar el dolor gracias a las sustancias que componen esta planta. Para prepararlo, añade 5 hojas de salvia a una taza de agua hirviendo. 1 té de salvia. Déjalo hervir durante 15 minutos y apague el fuego. 2 té de salvia. Si quieres que sea efectivo, toma una taza por la mañana y otra por la noche. 2 té de salvia. Esto no se recomienda si usas anticonceptivos. 2 infusión de manzanilla. La manzanilla tiene muchos beneficios como disminuir molestias y dolores asociados a la menstruación. También favorece la bajada de la regla y reduce la inflamación. . Para conseguir todo esto, toma 3 tazas de manzanilla al día. 3 aspirina. Tomar aspirina para que nos baje la regla es un truco rápido y sencillo. La sangre se vuelve ligera y ayuda a que baje la regla. . Solo tienes que triturar 2 aspirinas, añadirlas a un vaso de agua, incorporar azúcar o miel y bebértelo una vez al día. . Recuerda que, si tienes problemas de coagulación, no deberías consumir aspirinas. 4 alimentos con vitamina C. La vitamina C ayuda a producir estrógenos de forma natural por lo que consigue que las paredes del útero se contraigan y se produzca ese sangrado. . Aumenta bastante la dosis de alimentos como naranja, papaya, espinacas o té verde para que notes los resultados en pocos días. . Intenta no excederte y llevar una dieta saludable. . . 5- Aplica calor. . Suele ser un remedio muy usado. . El calor ayuda a que te baje la regla, además de reducir el dolor y la inflamación. . Para ello, aplica agua caliente en la barriga mientras te bañas o coloca una bolsa de agua caliente en la zona durante 15 minutos. . El calor consigue que los vasos se dilaten y que los músculos se relajen. . Repetir el proceso tres veces al día conseguirá que el resultado sea más efectivo. . . 6- Infusión de canela. . La canela se conoce por conseguir que la regla baje, regulando el ciclo y reduciendo los cólicos. . Se recomienda tomar una taza de infusión caliente por la mañana y otra por la noche. . Esto está contraindicado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. . . 7- Té de artemisa. . . Esta planta combate el dolor, regula la menstruación y reduce la posibilidad de coágulos durante la regla. . . Debes beber una taza por la mañana y otra por la noche. . . Añade una cucharilla de hojas de artemisa a un cazo de agua hirviendo. . 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 Si lo tomas, la regla te vendrá dos o tres días después. . No debemos tomarlo en exceso ya que se asocia a sudores, sofocos, nerviosismo e inquietud. . . El jengibre tiene muchos componentes que hacen que sus propiedades sean infinitas. . Toma infusiones de esta raíz y lograrás tu objetivo. . . . . Estos trucos pueden ser eficaces pero nunca deberías ingerirlos si sospechas de un posible embarazo ya que algunos de ellos son abortivos. . Si la regla se te retrasa más de 15 días y no estás embarazada, deberías visitar a tu ginecólogo. . . ¿Qué te han parecido? ¿Usarías alguno de estos trucos? Cuéntanoslo en los comentarios. . . Compártelo con todos tus amigos y familiares. . 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